¿Quién se sienta aquí? Digo, Julián. ¿Y me puedo sentar con usted? Sí. La clase de trigo duró una eternidad. No respiré ni parpadeé un segundo. Tampoco la miré. Pero sentí que en ese instante me empezaba a enamorar por primera vez en mi vida. Es cuando me miras, tú haces que en la vida brille todo. Lo más lindo es el color de tus labios y cuando nos sentamos juntos en el salón. Cuando camino me miras y no hay lugar para no escondernos. No cierro la puerta, no le vamos a jugar por primera vez. Tú quieres algo que me atrapa. Vamos a sonreír, me gusta así. Cuando te acercas a mí. Cuando te acercas a mí. Tus ojos se mueven al ritmo de tu falda. Todas las palabras no me alcanzan para describir lo que nace en ti. Fue tan inocente y ahora de repente nos dio la gana de perder el control. Éramos solo amigos y ahora es diferente. Siento juntas la aurora como adolescente. Si te dieron ganas de perder el control. No lo podré disimular por tanto tiempo. Si te acercas más, te juro que te robo un beso. Tú quieres algo que me atrapa. Vamos a sonreír, me gusta así. Cuando te acercas a mí. Cuando te acercas a mí. Tus ojos se mueven al ritmo de tu falda. Todas las palabras no me alcanzan para describir lo que nace en ti. Se apañarán las ventanas del cuarto y quizás no lleguemos a tiempo al pasar. Pero te va a gustar quedarte aquí otro ratico. Tú sabes que no soy bueno para bailar. Pero contigo toda la noche me quiero quedar. Tú quieres algo que me atrapa. La vez sonreír, me gusta así. Cuando te acercas a mí. Cuando te acercas a mí. Mis ojos se mueven al ritmo de tu falda. Todas las palabras no me alcanzan para describir lo que me hace sentir. Lo que me hace sentir. Yo no creo que sea capaz de vivir sin usted. Yo la amo. La amo sobre todas las cosas que hay en el mundo. Usted es todo para mí. ¿Cómo sonríes cuando me miras? Tú haces que en la vida brille todo. No hay nada mejor que el color de tus labios. Y cuando nos sentamos juntos en el salón. ¿A usted le parece que la situación es como para reírse, señor Granados? Son los nervios.